En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Estamos tratando de presentar, ¿qué es eso del reino de Dios? En unos ocho principios, que los extraemos del ejemplo, las acciones, los padecimientos, y las palabras de Jesucristo. De ahí estamos tomando estos principios. Nos vamos dando cuenta que el reino de Dios es algo así como una fuerza de transformación. Una fuerza de transformación que nos lleva, desde un estado presente, del estado actual de las cosas, nos lleva a lo que Dios quiere. La idea central, la idea central del reino de Dios, es que el mundo está desajustado, el corazón está desajustado, la familia está desajustada, las naciones están desajustadas. Podemos decir que el reino de Dios busca un camino para ajustar todas esas realidades, empezando por el corazón humano, ajustar esas realidades al querer de Dios, al plan de Dios. El pecado es el desajuste, el pecado es el apartarse de ese plan de Dios. Y el reinado de Dios es el camino que nos lleva a volver a ajustarnos al querer divino, en el que se encuentra una plenitud, una fuerza, una belleza, una alegría, una comunión con el Señor. Esa es una bonita manera de ver el reino de Dios. Un camino de transformación que empieza en lo que hoy somos, con nuestras caídas, con nuestros desastres, con nuestras tristezas, con nuestras cadenas, ahí empieza. Y nos va llevando a reajustarnos, a volver a abrazar y acoger el plan de Dios. Hemos visto cuatro principios, resumamos, interioridad es que todo empieza en el corazón, gratuidad es que vamos más allá de la lógica de la transacción. La lógica de la transacción termina creando élites cerradas, comentábamos con algunos de ustedes, el problema no es en sí mismo la élite, el problema es la élite cerrada, impermeable, que vive para sí misma. Sentirse uno privilegiado no está mal si uno pone el privilegio al servicio, al servicio de los demás. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos no uno, sino muchos privilegios. El primer privilegio es la vida misma. No todos pudieron nacer por distintas razones. Y de ahí en adelante, súmale, ¿no? La salud, la educación, la fe. Entonces, la lógica de la transacción cierra, crea élites cerradas, las élites cerradas crean agresividad. La expresión política más fuerte de la agresividad de la lógica de la transacción se llama el comunismo. Porque el comunismo es la reacción rabiosa frente a la exclusión. ¿Por qué usted tiene que ser dueño de todo? ¿Por qué usted tiene que ser dueño de los medios de producción y del capital? Me cansé de eso, lo elimino a usted. Entonces, Cristo propone una lógica de la gratuidad. Hay una liberación. El reino de Dios no se entiende sin liberación. Hicimos una pequeña lista, liberación del demonio, del poder del demonio. Sobre ese tema, sería bueno reflexionar en otra ocasión. Porque la manera como aparece la acción del demonio, por ejemplo, en movimientos sociales, eso para mí, por lo menos, ha resultado muy esclarecedor a partir de unas enseñanzas en semilla de Santo Tomás de Aquino. Entonces, libertad del poder del demonio, del poder del pecado, del poder del pasado, de las pasiones y malas inclinaciones, de los miedos, de los prejuicios, de las dependencias. Finalmente, el reino de Dios nos va llevando a un régimen de libertad que es absolutamente fascinante. Fascinante. Pero claro, como no es una libertad egoísta, las realidades nuevas que surgen en el reino de Dios son preciosas. Usted piense, por ejemplo, lo que es un matrimonio en esta clave. Este es un hombre libre que desde su libertad elige y ama a esa mujer. Esta es una mujer libre que desde su libertad elige y ama a este hombre. Eso crea una confluencia muy hermosa, muy, muy hermosa. El reino de Dios requiere confianza, confianza en la providencia, confianza en que yo no soy el rey. Precisamente, el cantarle a Dios como rey o el proclamar a Cristo como rey trae una profunda confianza. Si el rey es él, no soy yo. Ojo con eso. Si el rey es él, no soy yo. Entonces, el que está a cargo en primer lugar es él. Pasemos a nuestros siguientes principios que van a ser en total ocho según dijimos al principio de nuestra anterior charla. El principio número cuatro nos invitaba a la confianza, la confianza en Dios. Es paradójico porque el principio número cinco es el principio de desconfianza. O sea que para entrar al reino de Dios se necesita confianza y desconfianza. ¿En qué consiste esta desconfianza? A ver, los poderes de este mundo quieren que nosotros pongamos toda nuestra confianza en un sistema económico o en una teoría psicológica o en un partido político. Eso es lo que quieren los poderes de este mundo. También nos invitan a una confianza mal entendida en nosotros mismos. mire, estos son mensajes que recibimos todos los días. Cree en ti, cree en tus sueños. Muchas personas que han tenido gran éxito en el arte, en el canto o en otros aspectos de la farándula. Luego los vuelven consejeros. O sea, les piden consejos. ¿Cuál sería tu recomendación? O la persona simplemente lo dice. Cree en tus sueños, no te detengas, lucha siempre, no te rindas. Ese lenguaje es atractivo. Pero yo siento que es lo mismo que decirle a una persona que está sentada en su carro. Acelera, acelera y acelera. No importa lo que pase, acelera. Todo el mundo entiende que ese es un consejo tonto o loco. El carro necesita motor, pero también necesita dirección. Entonces, el mundo nos invita a una confianza irresponsable en nuestros instintos, en nuestras entrañas, lo que llaman en inglés el gut feeling. Yo tengo un gut feeling, ¿no? Como un sentimiento en las entrañas. Cuidado con eso. Entonces, el mundo quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en eso, en nosotros mismos o en el mercado o en una cierta filosofía de vida o en un sistema económico. Quiero contarte que hay tres tesoros que tú tienes, tres grandes tesoros que tú tienes y que el mundo los codicia. Mucho más que tu dinero. Hay tres grandes tesoros que el mundo codicia. Un tesoro, tal vez el fundamental, es el tiempo. Porque el tiempo no se puede reponer. Los otros dos que voy a mencionar sí se pueden reponer con alguna dificultad. El tiempo no. El día perdido es el día perdido para siempre. Y el año perdido es el año perdido para siempre. Por algo San Agustín se dolía, se lamentaba y decía tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Entonces, el tiempo es un tesoro muy grande que tú tienes. Segundo tesoro inmenso que tú tienes se llama la confianza. La confianza es un tesoro muy grande porque la confianza es la que va a determinar cómo tomas tú tus decisiones. Cuando tú vas a tomar una decisión necesitas una guía obviamente, una indicación, una orientación. Esa orientación puede ser un libro, puede ser un sentimiento, puede ser una persona, puede ser una escuela filosófica, puede ser la formación que recibiste en una universidad. Pero ten en cuenta una cosa, aquello en lo que tú más confíes te domina. Eso tiene poder sobre ti. si tu máxima confianza está en el horóscopo, el horóscopo te maneja. Si tu máxima confianza es una teoría psicológica, esa teoría psicológica es la dueña de tus decisiones. Entonces, hay un tesoro muy grande que se llama la confianza. ¿A quién le das tu confianza? El tercer tesoro grande es el amor. El amor no me refiero a un sentimiento más o menos amable que uno puede tener con mucha gente, más o menos dulce, cálido. No, yo me refiero aquí al amor que te implica, el amor que te hace tomar riesgos, el amor que te mueve, que realmente te mueve. Entonces, el mundo quiere adueñarse de nuestro tiempo, de nuestra confianza y de nuestro amor. Esos son tres grandes codicias que el mundo tiene. ¿Cómo se adueña el mundo por ejemplo de nuestro tiempo? Manteniéndonos ocupados y siempre a la expectativa de un nuevo logro, de una nueva meta, de una nueva satisfacción. Lo hemos dicho en otras predicaciones, es encerrarte en una rueda, una rueda que tiene tres rayos o radios que son producir, consumir y entretenerse. Entonces, el mundo te mete en la rueda y entonces estás trabajando hasta reventarte, comprando hasta endeudarte y entreteniéndote hasta emborracharte. Entonces, que vivamos agotados, sin plata y borrachos. Así nos quiere el mundo, así el mundo se adueña de nuestro tiempo. Estamos metidos en esa rueda. De esa rueda nos libera entre otras cosas el reino de Dios, pero para salir de esa rueda hay que pasar por la palabra desconfianza. Hay que tener una sana desconfianza del mundo. Hablo de sana desconfianza porque también hay una desconfianza enfermiza que finalmente se convierte en una prisión peor. Entonces, el mundo quiere adueñarse de tu tiempo y la manera es esa, mantenerte ocupado en la rueda, producir, consumir y entretenerse. Entonces, llegamos agotados del trabajo y nos enchufamos a una maratón de películas. O llega el fin de semana y gastamos como locos que para eso se inventaron las tarjetas de crédito para que gastáramos como locos. Y siempre está el estribillo, tú te lo mereces, tú te lo mereces, tú te lo mereces. Un buen vendedor es el que te hace gastar más de lo que tienes en lo que no necesitas. Ese es un buen vendedor según los estándares actuales. Entonces, tú vas a comprar, por ejemplo, un par de guantes porque sufres mucho de frío, vas a comprar un par de guantes, el buen vendedor te vende junto con el par de guantes un pequeño elefantito para que lo lleves hasta la casa y lo alimentes. O sea, qué mejor que tener un pequeño elefantito en la casa. Pero yo para qué quiero un elefante, pues lo paga a cuotas. Entonces, te llevas tu elefante para la casa. Ese es un buen vendedor. Entonces, el mundo sabe que no hay que buscar en primer lugar tu tiempo, perdón, tu dinero. Sabe que hay que buscar en primer lugar tu tiempo, mantenerte aturdido, aturdido. Y mucha gente, muchísima gente, yo creo que muchos de nosotros hemos vivido aturdidos. Bueno, ¿cuál era la otra? La confianza. El mundo quiere adueñarse de tu confianza. El instrumento preferido para adueñarse de nuestra confianza hoy son las redes sociales, otra vez. A mí me impacta, yo soy usuario de redes sociales por varias razones, una por difundir el evangelio y otra porque las redes sociales son un balcón absolutamente precioso, son un palco incomparable para ver lo que está pasando en el mundo. Hay mucha gente que se pone brava con el algoritmo, el algoritmo que nos presenta tales o cuales personajes tales o cuales reels o videos o fotos. A mí no me da tanta rabia eso. Todos los días bloqueo gente y bloqueo perfiles pero a mí eso no me da rabia, no, 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 más bien me parece una oportunidad magnífica para ver muchas cosas. Por ejemplo, me llama la atención la cantidad de modelos, mujeres modelos, que empiezan a darle consejos a todo el mundo. Usted póngase a pensar esas modelos, o sea, yo creo que una buena modelo podría dar consejos sobre asuntos de belleza, pero es que ellas aconsejan de todo, cómo te tienes que alimentar, en dónde te tienes que divertir, cuál ha de ser tu filosofía de la vida, precisamente ese tipo de consejos como cree en ti, lucha por tus metas, lo lograrás un día, matemáticamente, aunque aquí tenemos muy prestigiosos matemáticos, matemáticamente eso es imposible, la idea de que luchar por las metas produce éxito es matemáticamente imposible, porque tú defines el éxito como pertenecer a una minoría y la mayoría no puede convertirse en minoría, no es tan difícil de entender, es absurdo decirle a la gente que si te esfuerzas más tendrás éxito si se entiende la palabra éxito como ser parte de una élite, entonces todos esos consejos que le dicen a uno mira la manera de llegar a ser un influencer, vas a ser un influencer de este modo, influencer por definición es aquella persona que pertenece a un porcentaje mínimo con un gran impacto en gran número de personas, no se puede tener un gran número de influencers, matemáticamente es imposible, porque si resulta que si hubiera por ejemplo 100.000 influencers, entonces ¿cuáles serían los usuarios que le darían el número de visualizaciones a los 100.000 influencers? no puede ser, pero quieren nuestra confianza, quieren que confiemos en ellos, es impresionante, todos los días, todos los días, me llega por todas partes, propaganda de consejos, de filosofía, de Feng Shui, de budismo zen, de meditación, predicadores protestantes, salen unos cuantos católicos también, es impresionante, todo el mundo está batallando para que tú les creas, todos quieren ganarse tu confianza, y por supuesto todos quieren ganarse también tu amor, quieren que tú ames apasionadamente tu equipo de fútbol, quieren que ames apasionadamente tu partido político, quieren que ames apasionadamente, que impliques tu corazón, que entregues tu vida, no se puede avanzar en el reino de Dios sin desconfianza, fíjate que esta desconfianza va muy unida a lo que antes decíamos de la libertad, no se puede ser libre sin una cierta dosis de desconfianza, o sea básicamente la idea es confianza en el Señor y desconfianza del ser humano, de eso es de lo que se trata una sana desconfianza que el Espíritu Santo me ayude para tratar de explicar en qué consiste la sana desconfianza pero que es una realidad lo es entonces lo de la confianza en Dios yo creo que se entiende en este momento la sana desconfianza en qué consiste yo creo que se puede definir o se puede encontrar la sana desconfianza guiándose por tres preguntas tres preguntas que bueno que ha aumentado el número de personas que están tomando apuntes mi trabajo aquí es que la persona que no ha tomado apuntes salga muy cuestionado por qué no tomé apuntes qué sucedió dentro de mí bueno tres preguntas la primera pregunta es esta ¿en qué tiene razón? esa es una pregunta que es una pregunta por la verdad pongamos aquí una B corta o V es la pregunta por la verdad ¿en qué tiene razón? en Veritatis Splendor el Papa San Juan Pablo II hace algo absolutamente maravilloso el próximo año se cumplen 30 de Veritatis Splendor fue publicada en 1993 espero que no me esté fallando la memoria Veritatis Splendor tiene una sección preciosa sobre la relación entre la libertad y la verdad la primera pregunta es esa ¿en qué tiene razón? ¿en qué tiene razón? hoy las grandes celebridades todas tienen un elefantito todas tú date cuenta que es decir realmente it's trending it's trending tener un elefantito en la casa es una señal de estatus es una señal de de muchas cosas un momento ¿qué tanta verdad hay en eso? ¿cuál es la consistencia de eso? ¿en qué se apoya realmente eso? mira con esto solo ya uno tiene mucho de la sana desconfianza mucho ¿en qué tiene razón? y sobre todo la preocupación la pregunta por la verdad nos ayuda a no caer en la desconfianza enfermiza ¿la desconfianza enfermiza es la que se limita simplemente a negar 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 ser escéptico distanciarse? así no por favor yo tengo que preguntarme ¿en qué tiene verdad? ¿y en qué tiene verdad el que no piensa como yo? el que no me quiere el que me detesta el que quiere lo contrario de lo que yo quiero y aquí es inevitable recordar a Santo Tomás de Aquino Santo Tomás de Aquino cita paganos como Aristóteles y Platón cita judíos como Maimónides cita musulmanes como Avicena como Averroes ¿en qué tiene razón? yo no me voy a volver musulmán pero ¿en qué tiene razón el musulmán? yo no estoy de acuerdo con el movimiento de ideología de género pero ¿en qué tienen razón ellos? ¿qué es lo que del discurso de ellos resuena en el corazón de tanta gente? no puede ser que todo sea mentira una de las grandes demostraciones de Santo Tomás fue precisamente que no existe la mentira 100% pura y no existe la maldad 100% pura no puede existir un ser que sea pura maldad ni el demonio por supuesto y no existe una mentira que sea 100% mentira entonces ¿en qué tiene razón? la sana desconfianza siempre proviene de un gran examen de la verdad decía Cristo la verdad os hará libres y por eso para los que somos católicos esto inmediatamente resuena esto es razón y fe este es nuestro interés por la ciencia este es nuestro interés por la investigación nuestro interés por la verdad es esto la sana desconfianza va unida a la búsqueda de la verdad en ocasiones la búsqueda de la verdad es imposible les voy a confesar desde el ámbito mío mira yo por ejemplo no he podido aclararme qué es lo que está pasando en Ucrania no he podido aclararme seguramente ustedes tienen más información que yo yo he tratado de informarme un poco yo no tengo claridad ahí yo no sé exactamente qué está pasando yo oigo teorías de todas la teoría que promueve el gobierno norteamericano es que se está preparando y que sucederá en febrero una invasión a Ucrania luego hay otra teoría que el gobierno ruso lo que quiere es poner como ha logrado en otras repúblicas ex-soviéticas un gobierno de marioneta que quede en Ucrania presionar para lograr un gobierno marioneta en Ucrania la teoría de muchos del otro lado del lado soviético es la OTAN está rompiendo el acuerdo que hizo de no extenderse más hacia el este y lo que quiere es ampliar su influencia geopolítica si tú si tú me preguntas a mí yo no sé tener sana desconfianza también es poder decir no sé no lo tengo claro una característica de la persona que tiene la sana desconfianza es la capacidad de decir no lo sé una de las cosas que me llamó la atención del tiempo que viví en Europa fue precisamente la libertad con la que tantas personas dicen no lo sé no sé y eso lo pongo en contraste con el estilo colombiano donde todos somos expertos en todo a nosotros nos cuesta demasiado trabajo decir no sé figúrate que tengo no sé tengo como un dolor mira a mí me dio lo mismo para eso lo bueno ya resultó terapeuta médico todo todo el mundo sabe todo sabe arreglar carros sabe fitness sabe ciencia sabe cómo arreglar el país todos sabemos de todo la sana desconfianza que es la honesta búsqueda de la verdad implica que varias veces uno tiene que decir no sé estoy tratando de aclararme y yo por lo menos en ese caso tengo que decir no sé en muchas cosas uno no tiene una certeza absoluta pero en medio de la duda uno logra inclinarse mucho más por una posición eso también es honestidad siempre que uno reconozca que no tiene todos los elementos de juicio entonces lo primero para la sana desconfianza es la verdad es fundamental la búsqueda de la verdad la segunda pregunta porque esto lo dijimos en forma de pregunta ¿cuál es la verdad de esto? la segunda pregunta es la pregunta por el interés pongámosle aquí signos de interrogación para que se vea qué es lo que estamos diciendo ¿quién gana con esto? ¿quién gana con esto? ¿a quién le beneficia esto? esa pregunta es muy importante en las cosas humanas muy importante por ejemplo para quienes apoyamos la lucha pro vida esto es fundamental ¿quién gana por ejemplo con que se apruebe el aborto? ¿qué hay detrás de eso? ¿cuáles son los negocios? ¿o cuál es la ventaja política? si uno quiere hacer una lucha de fondo no de superficie sino de fondo uno siempre tiene que preguntarse por los intereses ¿quién está detrás de esto y qué pretende? el quién está detrás a veces no se logra aclarar hasta lo último porque finalmente pues hay muchas personas que saben cómo esconderse y les interesa permanecer ocultas preguntarse por los intereses es importante si usted por ejemplo va a una tienda y hay una persona que le insiste en que sí compre el elefante usted tiene que preguntarse ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? fíjate que preguntarse por los intereses es algo que concuerda con nuestra anterior charla de la lógica de la transacción por favor amigos queridos partan ustedes de la base de que el mundo se mueve en la lógica de la transacción aquí y allá muy muy de vez en cuando hay un resplandor de lógica de la gratuidad eso también existe eso también existe pero tú parte de la base de que en el mundo todo es lógica de la transacción en el mejor de los casos porque en otros casos todavía peores es la lógica del tirano o es la lógica del déspota o lo que sea en el mundo lo que uno encuentra es la lógica del déspota que es te trituro porque eso conviene a mí la lógica de la transacción que es no te daré más de lo que me sirva a mí y aquí y allá Madres Teresas de Calcuta esas también existen pero en principio en el mundo lo que hay es esto entonces uno y cuando digo uno me refiero prácticamente a todo ser humano porque en la iglesia es lo mismo no esperes que en la iglesia haya una cosa diferente en la iglesia te hablo con absoluta sinceridad de persona que si Dios permite cumplirá 30 años de sacerdocio en unas cuantas semanas vamos a ver con que se van a dejar ver ustedes yo era para hacer una aplicación práctica después de 30 años de sacerdocio yo me he dado cuenta que en la iglesia lo que sucede es que cambian un poco las proporciones o sea uno puede encontrar un poquito más de lógica de la gratuidad un poquito más y un poquito menos de la lógica del déspota el déspota en la iglesia es ante todo el abusador y el corrupto que lo hay que lo hay pero en el mundo está el mismo pastel déspota transacción y gratuidad lo mismo lo mismo solo que la proporción cambia y hay lugares y hay personas y hay movimientos y hay comunidades donde uno encuentra muchísima más lógica de la gratuidad eso sí es verdad eso es verdad pero no esperes que trabajar con la iglesia sea ya algo así como salí de las realidades detestables de este mundo no eso será la iglesia triunfante se llama esa la iglesia triunfante de la cual dijo Santa Teresa de Jesús es un alegrarse que todos se alegren que lindo eso pero eso es la iglesia triunfante en esta iglesia peregrina en esta iglesia en la que estamos hay el déspota hay transacción y hay también gratuidad y yo la he encontrado y la he agradecido entonces hay que preguntarse por el interés hay que preguntarse por el interés y hay que preguntarse con tranquilidad con tranquilidad significa sin hacer drama sin llenarse de amargura si usted se da cuenta que usted llega a una tienda le estoy repitiendo este ejemplo absurdo para que nunca se le olvide esta charla si usted llega a una tienda y usted se da cuenta que la vendedora le insiste en que compre el elefante usted no puede salir de ahí a llorar por las calles y decir ¿cómo está el mundo? pero ¿qué es esto tan horrible pero ¿por qué todo esto? ¿pero hasta dónde llegaremos? parte de la desconfianza parte de este principio de desconfianza es una gran serenidad al encontrar las heridas de la especie humana gran serenidad al encontrar las heridas de la especie humana lea por favor cuando pueda el último versículo del capítulo segundo del evangelio según San Juan ¿qué nos dice? que Cristo no le creía a nadie esa es la traducción rápida allí dice más bonito pero la idea es esa o sea Cristo vivía esto Jeremías capítulo 17 dice maldito quien confía en el hombre eso lo practicaba Cristo eso lo practicaba Cristo pero eso quiere decir que mis hijos también tienen de déspotas y de transacción sí sí sus hijos pero es que son mis hijos sí y son déspotas son pero cómo va a decir eso bueno entonces quédese con su muchachito hasta que usted lo compruebe usted parta de la base de que todo lo que sale del vientre de una mujer todos aquí hemos salido del vientre de mujeres todo lo que sale del vientre de una mujer sale con esa misma combinación déspota transacción y posibilidad de gratuidad todo lo que sale entonces pero mi novia que es tan dulce pero mi esposo que es tan tierno tu esposo tierno también puede sacar su faceta de déspota pero es que es tan tierno eso es así y es muy hermoso dentro de la vocación sacerdotal en el acompañamiento a las parejas el tratar de ayudar a limar y superar los aspectos de déspota y de transacción que siempre estarán y eso entra en todas partes ahí entra por ejemplo el sufrimiento de muchas parejas en su tema de intimidad no es extraño lamentablemente encontrar al déspota no es extraño usualmente más el hombre que la mujer cuando el hombre está pensando solamente en su satisfacción sexual y no le interesa lo que a ella le guste o lo que a ella le interese o lo que a ella le haga sufrir o lo que a ella le produzca asco eso que es es un déspota y es tu esposo amadísimo y es un déspota todo lo que sale del vientre de una mujer sale así y por eso uno tiene que educarse en eso y uno tiene que saber que hay intereses y hay manipulaciones y hay luchas de poder en todas partes más o menos a partir de los dos años de edad empieza una pugna de poder a partir de los dos años de edad tú los que son aquí papás por curiosidad levanten la mano los que son papás aquí por favor muy bien los que son papás creo que me darán la razón usted mire ese hijito suyo que tiene apenas dos años ya está peleando el poder con usted las famosas pataletas que llamamos rabietas que es una pataleta es eso la pataleta es yo a dos años y medio te domino a ti yo te domino a ti viste como te dominé viste prepárate para la próxima todos estamos hechos de eso como llama la biblia eso barro estamos hechos de barro y si me voy a la iglesia hay sacerdotes déspotas en el manejo de la conciencia en el manejo de las comunidades en la búsqueda de sus intereses Dios nos libre nos dé conversión eso existe y hay obispos elitistas y déspotas eso existe y ha habido papas así entonces hay que verificar el tema de la verdad hay que verificar el tema de los intereses pero aquí viene la otra letra que es la letra E y esa letra E que es parte de la sana desconfianza es el espejo el espejo ¿a qué me refiero con el espejo? que algunas veces te encuentras con una persona que te produce algo de fastidio de incomodidad como decía mi papá de ese tipo de personas que uno lo mastica y lo mastica pero no lo pasa aplica el espejo ¿qué me fastidia de esta predicación que me fastidia? ¿qué es lo que me está molestando de esto? con eso te estoy diciendo que la sana desconfianza también es desconfianza hacia uno mismo ¿qué es lo que me fastidia? ¿por qué a esta persona no me la aguanto? con muchísima frecuencia las personas a las que no nos aguantamos son personas que hacen una labor de espejo y que reflejan algo de lo que nosotros mismos somos hace poco hablaba con otra amiga de otro grupo y ella me contaba del rompimiento de su noviazgo pero lo que más me gustó fue la sinceridad de ella cuando decía es que ese man yo no sé por qué ahora dicen tanto el man ay me da un fastidio desde la época el man está vivo tengo fastidio con eso bueno entonces decía ella es que es que ese man es igualito a mí no no es un problema orientación sexual tranquilícense igualito a mí que quiere decir es tan narcisista como yo decía ella es tan narcisista como yo y ella aplicaba la E del espejo me gustó me gustó tanto esa conversación sentí tanta sinceridad en esa mujer y ella decía es que somos iguales y yo nada más pienso y la gente que le ha tocado aguantarme mire eso que bonito eso es el espejo la sana desconfianza siempre desconfianza también hacia uno mismo que es lo que me duele que es lo que me fastidia porque ciertas personas no me las aguanto a veces uno no se aguanta ciertas personas porque ellas han triunfado donde uno ha fracasado a veces uno no se aguanta ciertas personas porque esas personas logran lo que uno no ha logrado que puede incluir por ejemplo el novio o la novia que a uno le interesaba y uno no se aguanta esas personas a veces uno no se aguanta ciertas personas porque están tocando las áreas de comodidad más queridas en mi zona de confort todos queremos escuchar conferencias y predicaciones que nos confirmen en lo buenos que somos pero cuando empieza a aparecer que no somos tan buenos ni tan justos ni tan santos ni tan generosos ni tan puros ni tan penitentes ni tan nada a veces uno siente fastidio entonces hay que aplicar estas tres la búsqueda de la verdad cuál es el interés de la otra persona y qué se refleja en mí eso produce la sana desconfianza eso produce la sana desconfianza en qué pasaje encontramos esta sana desconfianza porque hemos dicho que nos apoyamos en la biblia a ver te recuerdo unos dos o tres pasajes cuando Cristo envió a sus apóstoles les dijo recordad que os envío ¿cómo? ovejas eso es cierto pero como ovejas en medio de lobos uno tiene que saber eso uno tiene que saber eso entonces uno llega a un nuevo trabajo uno llega a un nuevo lugar y uno sabe bueno aquí seguramente habrá lobos quizás muchos quizás no tantos o sea lo mismo que dijimos los lobos son los déspotas ¿sí? lo mismo entonces uno tiene que saber que eso existe pero hay que saberlo con serenidad usted no puede pasarse por la vida solamente diciendo pero que decepción o sea me decepcioné de mis hijos me decepcioné de mi esposo me decepcioné de mis papás me decepcioné de mi país me decepcioné de la vida ¡hombre! o sea uno si tiene que decepcionarse pero tiene que decepcionarse tranquilo decepcionarse tranquilo es entender el barro es entender el barro entender por la E entender que uno también tiene el barro uno también uno tiene que saberse decepcionar segundo pasaje sean ustedes sencillos como palomas y astutos como serpientes sana desconfianza no me estoy inventando nada amigos este es Cristo que nos está enseñando simplemente trato de exponerlo Dios me ayude tercera desconfianza muestra la desconfianza de Cristo le dice Pedro porque yo no puedo ir donde tú vas por ti me haría matar Jesús fue caritativo en ese momento no le dijo me haría matar Jesús fue caritativo lo miró y le dijo tú vas a morir por mí hoy me vas a negar tres veces desconfianza sana desconfianza cuando nosotros creemos que el ser humano es barro creemos que hay manos que pueden formarlo escriba esa frase que le conviene cuando decimos que el ser humano es barro creemos que hay manos que pueden formarlo recuerdas el génesis no el génesis nos describe con esa imagen tan bonita no de Dios que modeló del barro entonces hay que saber compensar la desconfianza hay que saberla compensar con que saberla desconfiar saberla compensar con la confianza entonces su merced linda es barro pero barro que Dios puede modelar usted caballero es barro pero barro que Dios puede modelar entonces siempre hay que compensar con la otra frase porque si no usted cae en la desconfianza enfermiza y uno de los modos de la desconfianza enfermiza es una desconfianza depresiva y amarga o una que es la más común en el pueblo católico hoy que se llama la desconfianza cómoda la desconfianza cómoda es como el mundo es una porquería yo por eso tengo mi pequeño espacio donde todo si funciona es decir la desconfianza enfermiza se convierte en un pretexto para el egoísmo entonces yo me encierro otra vez la élite te das cuenta yo me encierro en mi familia yo me encierro en mi noviazgo yo me encierro en mi grupo yo me encierro en mi rito porque ahí ahí estoy seguro el resto del mundo es una porquería es que el mundo es una porquería que asco que es el mundo asco es asco guácala pero para ¿para qué dices eso? para luego justificar que por eso tú te encierras en tu pequeño grupo y ahí acaba toda militancia y ahí acaba toda acción social y ahí acabas tú simplemente encerrado en tu búnker y resulta que la idea del búnker es muy atractiva yo hago mi búnker y aquí quiero decir poniendo en riesgo la acogida cariñosa y fraterna que ustedes me han dado quiero decir una frase que sirve para discusión cuidado con el homeschooling cuidado con el homeschooling porque el homeschooling va muy en la línea del búnker aquí estoy yo con mis niños mis niños mira el otro día vino un amiguito y le contó a mi hijo que había visto una serie en Netflix y vieras la ternura de mi hijo cuando dijo ¿y qué es Netflix? yo me sentí tan orgulloso de mi hijo o sea mi hijo no sabe lo que es Netflix mi hijo está completamente blindado o sea la burbuja es perfecta hemos logrado la burbuja perfecta así no es no digo que no quepa homeschooling digo si vas a hacer homeschooling piénsalo bien y piensa bien lo que eso implica en muchísimos sentidos pero muchísimos entonces la sana desconfianza fácilmente lleva a la depresión a la amargura y a esta forma de egoísmo que hemos dicho esa es la desconfianza enfermiza la desconfianza enfermiza lleva a eso la sana desconfianza pasa por el filtro la verdad el examen de los intereses y el espejo y para qué sirve la sana desconfianza para saber que el otro es barro pero no quedarme ahí si es barro hay manos que pueden modelarlo hay manos que pueden modelarlo bueno siguiente principio nuestro siguiente principio se llama el principio de radicalidad ese nos va a gustar el principio de radicalidad la palabra radicalidad viene del latín radix radicis que significa raíz la radicalidad es la cualidad de aquel que no pierde el contacto con la raíz la raíz en este caso es la raíz de los principios de fe principios morales principios de vida en donde aparece la radicalidad en Cristo en muchísimos lugares básicamente la idea de la radicalidad es que Cristo lo da todo y lo pide todo ese es un modo de describir la radicalidad le voy a contar otro que es muy propio de la espiritualidad de Cristo Rey la radicalidad significa que no hay área de mi vida donde no reine Cristo eso es radicalidad todo está ante la luz de Cristo todo está ante la palabra de Cristo todo está ungido por el Espíritu de Cristo todo esa es la radicalidad todo todo tiene que ir a la raíz y mi raíz es Cristo el cimiento ya está puesto dice San Pablo el cimiento ya está puesto y no se puede poner otro el cimiento es Cristo esa es la radicalidad en donde aparece esa radicalidad de Cristo pues aparece de varios modos dijimos que una de las lecturas de la radicalidad es todas las áreas de mi vida todas están bajo el reinado de Cristo todas entonces le voy a contar dos o tres ejemplos de como Cristo realmente se mete en todas las áreas de la vida de la persona la primera va a ser una sorpresa para algunos de ustedes la supresión del asco este es un tema sobre el que se ha reflexionado poco en la teología pero que es interesantísimo el único Papa que ha hablado del asco es este Papa que yo sepa este Papa ha hablado del asco al decirnos que Dios nos ama nos acepta sin asco esa frase aparece en Evangelii Gaudium y es muy importante porque hay muchas áreas de la vida en que la gente se siente sucia impura manchada asquerosa que Cristo no tenga asco de nosotros significa que tiene la posibilidad de tocar aquello que nosotros mismos no nos atrevemos a tocar uno de los grandes problemas de muchas personas esto se presenta más en las mujeres que en los hombres porque las mujeres suelen tener una conciencia más clara y más integral de su propio ser muchas mujeres sufren de problemas serios de asco hacia etapas de su vida momentos que han pasado errores que han cometido y a veces conflictos con su propio cuerpo pasa también en los hombres pasa con más frecuencia en las mujeres el tema es que Cristo rompe la barrera del asco yo nunca pensé que el asco tuviera que ver tanto con el amor pero o mejor dicho la victoria sobre el asco tiene que ver con el amor pero resulta que si es así de ese cuenta usted que las personas que se aman empiezan a vencer barreras de lo que usualmente causaría asco usted que opina por ejemplo de la saliva no me llama la atención bueno y cuando usted le da ese super beso apasionado a su novio o a su novia hay salivita por ahí o no hay nada de salivita padre usted porque pregunta eso acuérdese que usted es un padre precisamente porque soy un padre porque soy discípulo y Cristo le tengo que preguntar eso resulta que cuando las personas pierden el asco pueden realmente llegar a la intimidad de la otra persona no se puede llegar a la intimidad de la otra persona sin vencer el asco es fundamental vencer el asco si no no se llega y le voy a dar demostraciones de que Cristo venció el asco resulta que había un sordomudo que se le ocurre a Cristo para curar el sordomudo número uno le mete el dedo en los oídos ya eso causaría terrible discomfort terrible incomodidad o sea me va a meter los dedos en los oídos si no hay nada que hacer hágale no contento con eso de su saliva le toca la lengua Cristo vence el asco es algo es algo absolutamente sorprendente pero si uno no entiende esos pasajes tampoco entiende la eucaristía que es la eucaristía hoy con la bondad de Dios vamos a celebrar la eucaristía que es la eucaristía es Cristo bañándose de usted de usted de mí si de todo su ser saliva en adelante o si no como se comulga esto es una cosa que es impresionante y repito sobre la que se ha reflexionado muy poco muy poco la unión de la eucaristía es mayor que la unión sexual por supuesto entre hombre y mujer la unión de la eucaristía es mayor que la unión sexual porque es unión con todo el cuerpo lo que no puede darse en ninguna unión sexual si acaso exteriormente se da Cristo vence el asco la eucaristía es el sacramento que vence el asco y por eso si alguno de los aquí presentes sufre de asco hacia sí mismo hacia una parte de su vida hacia una etapa de su vida hacia algo de su cuerpo es muy importante muy importante una sana teología de la eucaristía y comulgar y decirle a Cristo todo mi cuerpo con todo lo que tiene con todo lo que le pasa con todo lo que yo he hecho todo mi cuerpo ante ti y para ti eso es comulgar si Cristo no quisiera eso para que se inventó la eucaristía tenemos a veces una idea tan espiritual de la eucaristía tan espiritual yo me acuerdo un buen sacerdote cuando yo era niño porque yo fui niño un buen sacerdote por allá en la época por allá en la época del siglo pasado de mi primera comunión este padre que yo lo quiero mucho este padre nos decía nos iba a enseñar como comulgar entonces ahí estaba el niño Nelson un niño muy fastidioso yo algo he mejorado pero yo era muy fastidioso yo tengo que reconocer que yo era un niño muy fastidioso un niño como dicen en algunas partes chinchoso preguntón hipercrítico desconfiado realmente no sé cómo logré pasar esas etapas o mejor dicho cómo me las dejaron pasar el hecho es que este padrecito mira y él con la mejor intención él nos decía que para comulgar había que tratar que la hostia no tocara ningún diente les estoy hablando en serio que no tocara ningún diente entonces usted tiene que recibir la hostia y tiene que llevarla lo más atrás posible que no toque que no toque que no toque que no toque en el punto extremo en el extremo opuesto quiero decir se encuentran nuestros amigos neocatecomenales que por eso ellos comulgan con ese pan ásimo grandote yo pocas veces he estado en estas eucaristías de ellos tengo además mis interrogantes y algunos reparos por eso no viene el caso aquí me parece que tiene muchísimos peligros ese modo de comulgar pero hay una cosa en la que estoy de acuerdo resulta que cuando dan ese pan ahí no hay manera de que no toque ningún diente es que esa es la eucaristía es que Dios no te tiene asco resulta que hay mucha gente que si tiene asco hacia zonas de su cuerpo hacia áreas de su vida hacia problemas que han tenido hacia personas de su casa y las rechazan absolutamente absolutamente es necesario descubrir redescubrir la eucaristía otro ejemplo el ciego de nacimiento que hizo Cristo no se le ocurrió otra cosa sino escupir formar barro untarle el barro en los ojos y después ponerlo a hacer el ridículo a que fuera preguntando y atientas hasta la piscina de Siloé era saliva de Cristo en los ojos es decir para los que son amigos de teología el cuerpo que espero que sean todos aquí esto tiene una importancia vital y para la vida íntima en la pareja tiene una importancia vital pero vital absolutamente vital que la persona se sienta aceptada que se sienta amada de hecho he conocido personas que se han sanado de situaciones personales a través de la pareja eso es muy hermoso ¿por qué? porque por ejemplo hay personas que le sucede lo que le pasó a una amiga mía que fue donde el psicólogo y dijo yo tengo complejo de fea y el psicólogo le dijo bueno de complejo nada no sé si ella pagó esa cita o no el hecho es el hecho es que sentirse amado porque aquí cuerpos perfectos yo no procuro no mirar mucho pero creo que así cuerpos perfectos me perdonarán pero creo que no sé de hombres no sé de mujeres prefiero no opinar es muy difícil tener un cuerpo perfecto entonces que tú con tu cuerpecito imperfecto ¿cierto? porque tú vas a la relación íntima estamos hablando obviamente de la vocación del matrimonio tú vas a la relación íntima y tú vas con tu cuerpecito así como estás y tu cuerpecito re chonchito vas con tu cuerpecito entonces tú llegas allá con tu cuerpecito re chonchito ¿cierto? por eso tantas comparaciones con el elefantito entonces tú vas tú vas con tu cuerpecito con tu cuerpecito re chonchito seas hombre o mujer y resulta que tu esposo tu esposa aquí no me interesan casos de fornicación ni de adulterio y resulta que tu esposo o tu esposa te ama mire ese amor es lo más sanador del mundo en ese aspecto corporal porque claramente tú no eres la perfección encarnada en términos de belleza física pero te ama te ama esa noticia de él me ama ella me ama eso es fantástico fantástico porque sana sana profundamente ¿y qué significa que me ama? significa me acepta no me rechaza no tiene asco de mí el tema del asco es muy importante entonces no se les olvida el caso del ciego de nacimiento no se les olvida el caso del sordomo y no se les olvida la eucaristía eso significa que todas las áreas de mi vida todas las áreas de mi vida ante Cristo y Cristo se mete con toda tu vida con toda con toda tu vida toda tu vida ¿qué quiere decir? tus estudios tu cuerpo tus emociones tu historia tu familia tus miedos la radicalidad del reino de Dios se vive ahí 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 se vive en todo se vive ahí una vez les preguntó Cristo a los discípulos ¿les faltó algo? ¿les faltó algo? es maravilloso Él Él cuida todo pero se mete con todo con todas las áreas de mi vida las más íntimas las más públicas este es el principio fundamental de la espiritualidad de Cristo Rey exactamente ese precisamente porque Cristo se mete con todo no toleramos que el orden social desobedezca a Cristo no lo podemos cambiar en un instante pero no lo toleramos no estamos tranquilos con eso y no nos vamos a quedar quietos ¿cuál es la razón por la que no nos vamos a quedar quietos? no nos vamos a quedar quietos porque Él es el Rey por eso porque Él es el Rey y hasta cuando vas a batallar hasta que Él sea el Rey en todo en todo absolutamente en todo en lo social en lo político en lo económico en lo intelectual y también en lo íntimo y en la familia y en todo Él es el Rey esa es la radicalidad séptimo esto va llegando a su final veo rostros de preocupación y tristeza porque llega a su final hay un principio que se llama el principio de comunidad el principio de comunidad es clave porque si tú examinas los seis principios anteriores casi parecen demasiado individuales el principio de comunidad es un principio fundamental fundamental ¿por qué la comunidad es tan importante? la comunidad es importante es que se me vienen tantas cosas a ver Dios ayúdame además que yo llevo estos últimos años sobre todo estos últimos años llevo predicando comunidad a comunidad yo colaboro aquí con un movimiento un grupo una comunidad que se llama familia espiritual y todo el tiempo estamos hablando de la importancia de la comunidad empecemos por esto la comunidad me conduce a la verdad de lo que yo soy es decir la virtud que no ha sido probada en comunidad no ha sido probada la comunidad es la prueba es el test es el examen es el examen de la verdad de tu corazón la verdad de tu corazón se conoce en la comunidad entonces voy a repetir el chiste que siempre digo soy la persona más humilde del mundo yo soy la persona más humilde del mundo por supuesto es un chiste y por qué dices que eres la persona es que yo soy la persona más humilde del mundo mientras nadie se meta conmigo así es fácil el problema es ser humilde cuando alguien se mete contigo ese es el problema el problema es ser honrado cuando podrías robar el problema es ser puro cuando no se notaría tu impureza el problema es ese y eso se nota en la comunidad la comunidad te lleva a la verdad de lo que eres la verdad de lo que eres cada ser humano que te encuentras hombre o mujer de cualquier condición que sea es un espejo que te da Dios y en ese espejo algo se refleja de tu realidad algo se refleja de lo que tú eres ahí aparece se parece mucho a lo que hemos hablado aquí del espejo mucho mucho es la misma idea en el fondo cada ser humano es un espejo y algo aprendo de ese ser humano y algo me enseña ese ser humano también sobre mí entonces la comunidad me conduce poco a poco me conduce a la verdad la comunidad es el lugar para ejercitar las virtudes clarísimamente tener uno paciencia cuando no tiene que tener paciencia con es muy fácil aunque hay gente que tiene la capacidad de pelear con ella misma eso también existe el ser humano es muy creativo hay gente que pelea no habiendo con quien peleó peleó contra mí la virtud pero te voy a decir algo todavía más sublime la comunidad te permite actuar como Dios uy que frase tan audaz pero es que es así le decía Dios a una santa a la que le debo demasiado que se llama Santa Catalina de Siena después de la Biblia mis dos maestros han sido ante todo Santo Tomás de Aquino Santa Catalina de Siena siempre les doy el crédito Santa Catalina de Siena recibió de Dios esta palabra porque ella claro estaba súper súper enamorada de Dios ella estaba pero así con un amor que realmente a uno le impacta o sea esa manera de amar a Dios eso es otro nivel como dicen bueno pues esta mujer en su nivel altísimo altísimo de amor a Dios pero altísimo esta mujer en su súper amor a Dios pues obviamente quería dar todo por Dios y le decía Dios básicamente traducido a mi lenguaje Dios le decía a mí no me puedes dar nada porque yo no necesito nada pero yo tomo como hecho a mí lo que tú hagas por el prójimo lo que tú hagas por el prójimo el prójimo te permite actuar como Dios ahora tú te preguntarás cómo puedo yo actuar como Dios soy una criatura limitada pecadora imperfecta resulta que tú puedes actuar como Dios los tres grandes ejemplos de cómo se puede actuar como Dios son los siguientes el amor sin retribución le hace gratuidad el amor sin retribución aquí me acuerdo yo de mi mamá mi mamá practicaba el amor sin retribución de modos que el Espíritu Santo le inspiraba ejemplo iba en transporte público veía una persona por ejemplo una persona con un rostro de tristeza o de amargura mi mamá se iba durante el camino orando por esa persona esa persona nunca supo que mi madre oró por ella el amor de gratuidad eso te hace semejante a Dios como nos ama Dios Dios nos ama como sin retorno dice Santo Tomás que la razón por la que Dios quiere que nosotros le amemos es porque es un bien para nosotros a él no le cambia nada a él no le cambia nada entonces tú puedes imitar a Dios pero para imitar a Dios necesitas del prójimo o sea que el prójimo te hace semejante a Dios entonces tú puedes por ejemplo practicar amor de gratuidad el amor de gratuidad te hace semejante a Dios es un acto divino es un acto divino otro modo de asemejarnos a Dios en la vida de comunidad el perdón pero perdón perdón el perdón perdón no consiste en olvidar por favor salgamos de esa idea el perdón perdón no consiste en olvidar porque hay cosas que uno no va a olvidar sencillamente uno no va a olvidar pero lo hermoso del perdón es que sin olvidar el pasado ayuda a construir el futuro el verdadero perdón no consiste en que yo me olvide de lo que tú me hiciste ese no es el verdadero perdón el verdadero perdón consiste en que yo sé lo que tú me hiciste pero desde lo que yo puedo y junto a ti quiero trabajar por la mejor versión de ti para el futuro eso es perdonar uno se acuerda de todo claro yo me acuerdo aquí hay varios que me la han hecho yo me acuerdo perfectamente sé me di cuenta la gente cree que uno no se da cuenta uno se da cuenta yo sé sé perdonar no es olvidar perdonar es es recordar de un modo diferente ¿por qué? porque es recordar el pasado para construir el futuro es que yo quiero construir contigo otro futuro algunas veces se le puede hacer ver a la persona esa eso otras veces no se le puede hacer ver porque uno no tiene por qué exponer a la persona nuevos pecados este tema es un poquito complejo y daría como para una charla en sí misma pero el tema del perdón no consiste en que uno le dé oportunidad a la persona de nuevos pecados pues concederemos por ejemplo el caso de la persona que es abusiva o violenta con su pareja el perdón no puede consistir en que la persona a la persona se le dé oportunidad de que siga haciendo barbaridades y abusos y violencia ese no es el perdón como se trata de construir un nuevo futuro una de las maneras de construir un nuevo futuro con un abusador es deteniendo los abusos y si eso tiene que pasar por la cárcel pues pasará por la cárcel si ese es el único camino eso es así o sea que el perdón no es una especie de resistencia infinita que deja al otro en la libertad de seguir pecando no ese no es el perdón entonces el perdón requiere buscar el mejor futuro para la otra persona muchas veces como en las oraciones de mi mamá la otra persona no sabe y eso también es válido hay personas por las que hay que orar no solo porque nos hayan afectado a nosotros directamente sino también por las personas que han causado daño a lo que nosotros amamos por ejemplo en este país hay mucha gente a la que hay que perdonar mucha gente repito perdonar no es propiciar ocasiones de que siga creciendo el pecado eso no es perdonar pero este país requiere de mucho perdón y una de las fallas que tuvo el llamado proceso de paz aquí en Colombia fue ese que se omitieron dos palabras fundamentales la palabra perdón y la palabra conversión si no lo quieres llamar conversión como tal ahora se está hablando un poquito de restitución que tiene algo de sabor de conversión después de no sé cuántos años se está empezando a hablar un poco de tema de restitución pero una de las grandes fallas fue esa no se preparó el perdón siempre prepara un futuro distinto y ese futuro distinto fue el que no se preparó en muchas cosas del proceso de paz aquí en Colombia son opiniones personales entonces perdonar te hace semejante a Dios semejante a Dios es algo si uno lo piensa un poco es algo sublime el poder decir si yo voy a perdonar y voy a perdonar de corazón es decir voy a empeñarme con todo mi ser para que esta persona pueda ser mejor persona y esa persona puede ser una hija un hijo un esposo puede ser la suegra también si la suegra también para que sea la mejor versión a ver como podemos llegar a que sea la mejor suegra un poquito difícil pero se puede entonces la comunidad te permite obrar como Dios por la gratuidad en primer lugar por el perdón en segundo lugar y hay otro tercer lugar que también lo enfatiza mucho nuestro Papa Francisco la acogida la escucha el recibir yo quiero exhortar a todos aquí muy especialmente muy especialmente a mis hermanos varones acá quiero exhortarlos a que nosotros los hombres crezcamos en esta capacidad de acogida por qué lo destaco resulta que en el cerebro masculino cada vez hay más pruebas de que son distintos los cerebros masculino y femenino en el cerebro masculino hay una orientación constante hacia la solución de problemas el cerebro femenino es bastante más balanceado en eso el cerebro femenino tiene una área tiene una área amplia en su modo de actuar quiero decir no me refiero a la neurología tiene una área amplia que tiene que ver con esto de la empatía de la escucha entonces las mujeres se escuchan entre ellas se escuchan mucho por eso las elevadas cuentas telefónicas se escuchan mucho para uno de hombre lo digo yo como observador absolutamente imparcial y neutro para uno de hombre es misterioso eso porque a una mujer por ejemplo le sucedió algo amargo vamos a suponer un problema en el trabajo esta mujer llega a su casa e incluso antes de llegar a su casa llama por teléfono a quien llama típicamente llama a una amiga o a la mamá típicamente llama a otra mujer y le empieza a contar y le cuenta la historia de lo que pasó lo que pasó lo que pasó lo que pasó con pelos y señales si la otra mujer es inteligente suelen serlo si la otra mujer es inteligente que hace básicamente escucha 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 no solo escucha hace algo que para nosotros los hombres produce escalofrío le pide detalles usted observe que los hombres tratan de no pedir detalles los hombres bueno a ver pero vamos al grano la esencia o sea lo que pasó fue esto si o no si pero es que yo te quería contar mejor dicho quédate tranquilo yo llamo a una amiga bueno entonces ya uno entiende porque llama a la amiga entonces llama a la amiga y habla con la amiga habla 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 35 minutos entonces uno dice bueno ya explicó su problema ya se desahogó cuelga que hace llama a otra amiga entonces eso es todavía más incomprensible para uno de hombre o sea si ya explicó si ya ha hecho todo el rollo porque tiene que contarle a otra persona entonces llama a otra amiga dependiendo del grado del problema y del grado del daño llama a varias amigas varias amigas esto es muy misterioso muy misterioso pero porque hace eso típicamente nosotros los hombres somos muy malos yo he sido muy malo muy muy malo en esto porque la gente también busca un poco en el sacerdote eso entonces que pasa que típicamente el varón comete el error de buscar la solución entonces mira me pasó figúrate que me pasó esto en el trabajo es decir teníamos una fecha en la que había que entregar un proyecto en una reunión a la que yo no pude asistir porque estaba muy enferma cambiaron la fecha de entrega luego me empiezan a exigir eso luego me pegan una humillada en público que no tiene sentido ese es más o menos el drama que cuenta esta dama ya les dije la amiga entonces le pregunta que cara te hicieron como te lo dijeron porque te lo dijeron pero como así y que hizo fulanita de tal y te apoyó esta o no te apoyó y la otra bueno por eso dura la conversación 35 40 minutos o sea hay que entender la comunicación esa misma mujer habla con un amigo o con el novio o con el esposo habla y entonces le va a contar lo mismo y entonces dice bueno pero al fin que pasó con el proyecto pues lo único es que toca entregarlo mañana y ya está listo para mañana pues claro ya está listo porque yo me había adelantado ah bueno entonces solucionado esa es la esa es la palabra la palabra en inglés ustedes la conocen fixed ya se arreglo listo solucionado tiene de bueno hay que defender un poco la parte masculina no tiene de bueno que ayuda a encontrar nuevas perspectivas y ayuda a encontrar soluciones tiene de bueno eso pero tiene de malo que con mucha frecuencia las personas no se sienten acogidas no se sienten acogidas ese es un problema y para ser comunidad hay que saber acoger esto se nos olvida mucho sobre todo en los grupos que tienen una espiritualidad muy activa es decir de militancia de acción de intervención de impacto de influencia es muy muy fácil que se nos olvide esta parte de la acogida entonces hay tres cosas en las que puedes parecerte mucho a Dios mucho el amar sin retorno el perdonar de verdad que hemos tratado de explicarlo y el saber acoger entonces me encontré como los hombres somos muy parecidos en todos los países y culturas me encontré por allá en una página de internet la solución nosotros los hombres y las soluciones la solución que encontró un cierto varón con este tema porque él mismo se dio cuenta que él era muy malo para acoger a la esposa en su fase de desahogo entonces la gran solución que no es una solución perfecta pero es una solución llamémosla así práctica la gran solución que se le ocurrió a este señor es que cuando ella le empieza a contar algo entonces él le dice tú quieres en principio desahogarte o quieres una solución o sea ya eso le quita todo el encanto a la conversación pero digamos que más o menos sirve entonces ya ella aprendió porque acuérdese que en esas relaciones de pareja siempre tiene cada uno que hacer un poco entonces ya ella aprendió entonces le dice no yo en este momento lo que quiero es desahogarme ah no perfecto entonces ya él aprendió a escuchar aprendió a escuchar un poco más y entonces entonces ya él escucha un poco más no ha llegado todavía al nivel de y que más pasó no ese es el posgrado o doctorado no ha llegado ahí pero ya oye ya oye con atención ya oye tal 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 Pascual ya no empieza a proponerle un quick fix a ver cómo vamos a arreglar esto no ya no ya le oye así con más atención y tal ya y la cosa ha mejorado es decir ese matrimonio se salvó se salvó último principio nuestro último principio es el más bonito y es el principio de alegría alegría el reino de Dios no se puede vivir sino desde la alegría ¿dónde expresa Cristo eso? en sus parábolas como el tesoro encontrado la perla encontrada la moneda encontrada curioso que siempre son cosas que se encuentran algo que no estaba en mi horizonte y que llega a mi vida encontrar 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 he mencionado tres parábolas la del tesoro que estaba en un campo y que él encontró la de la perla y la de ¿cuál fue la otra? la moneda la dragma gracias entonces están esas parábolas de esas tres me parece que la más interesante por lo menos para el desarrollo de nuestro tema es la de la perla ¿sabe por qué? porque la moneda encontrada era asunto de barrer escrupulosamente la casa ¿no? el tesoro encontrado pues era asunto de cavar ¿no? porque no iba a cavar en cualquier parte tenía que tener alguna información y luego el esfuerzo de cavar la perla encontrada me encanta porque la perla encontrada también encontró al comerciante es decir el comerciante encontró la perla pero la perla encontró al comerciante y eso se parece mucho a lo que sucede en nuestra relación con Dios uno dice encontré mi fe o encontré mi relación con Dios pero en realidad habría que decir es que él me encontró y existe la alegría de encontrar un tesoro pero existe también la alegría de ser encontrado la alegría de ser encontrado un hermano mío siempre soñó con ir a otro país concretamente a los Estados Unidos y cuando le salió una oferta de trabajo o de traslado de este país para allá que alegría o sea me encontraron y quieren que vaya allá es la alegría de ser encontrado esa alegría se parece mucho a la alegría de los que se aman doy muchas comparaciones sobre el amor de pareja porque la Biblia habla así la alegría de ser encontrado por eso hay tantas palabras románticas que tienen que ver con eso ¿no? ¿dónde estabas? tanto tiempo te estuve buscando y entonces ella responde yo no entonces el amor el amor es encontrar y ser encontrado y eso produce una alegría muy grande esa especie de conexión que sienten los buenos amigos esa conexión que sienten los novios los esposos eso sí es algo fantástico porque es como sentir tú eras lo que me hacía falta o sea encontré pero al mismo tiempo me encontraste y eso trae una alegría muy grande esa es la idea aquí la alegría si el reinado de Dios si el reino de Dios no se descubre como alegría se convierte simplemente en un programa de cambio social y cuando uno está metido solamente en un programa de cambio social entonces uno entra en el juego de todos los programas de cambio social muy fácilmente te van a atentar las estrategias del mundo para lograr los objetivos del mundo dicho con otra frase más corta si juegas el juego del mundo tarde o temprano asumirás las estrategias del mundo es decir donde hay que mentir se miente donde hay que sobornarse se soborna donde hay que traicionarse se traiciona esta parece ser la explicación de muchos partidos políticos confesionales especialmente las llamadas democracias cristianas se les olvida todo este contexto que hemos tratado de exponer en estas dos charlas se les olvida y cuando se pierde todo este contexto entonces se convierte solamente en un tema de competencia política y cuando empiezas a hacer competencia política empiezas a vender uno por uno tus principios porque no parecen prácticos para tal o cual momento por eso es necesario esta dimensión de alegría y por eso les repito no pierdan la capacidad de ser niños niños que se alegran niños que se asombran niños que agradecen niños que aman niños que alaban no pierdan esa capacidad y no pierdan la capacidad de ser poetas cultiven en su relación con Dios esa relación preciosa esa relación que podríamos llamar romántica cultivenla muchos de nosotros nos sentimos cómodos otros menos cómodos con palabras afectuosas hay gente que le cuesta mucho trabajo decir un te quiero le cuesta mucho trabajo a veces a mi me da como ternura porque hay gente que por una mezcla de situaciones personales o mucho respeto hacia el sacerdote pues no le van a decir a uno que lo quieren o sea como le voy a decir al padre te quiero mucho yo no le puedo decir eso al padre entonces dan así unos rodeos a mi me da ternura dan unos rodeos padre sepa que aquí se le estima mucho entonces uno dice bueno gracias pero eso se puede decir con un café y con pan no hay que respetar las sensibilidades no todo el mundo se expresa al mismo modo y no todo el mundo tiene que utilizar el tú ni todo el mundo le tiene que decir a uno que lo quiere no pero lo que te quiero decir es no importa como sea tu modo particular de sensibilidad date el permiso de derretirte ante Cristo o sea yo admito que con los sacerdotes o con los extraños o con los hombres o con las mujeres o con los que no son familia tú siempre mantienes ese trato así distante hay gente que es así y uno tiene que entender eso no todo el mundo está para abrazos y te quiero si no sé qué está bien tu manera de ser esa perfecto no hay ningún problema si esa es tu manera de ser perfecto pero te puedo pedir un favor si eres de Cristo si de verdad Cristo reina cuando estés ante Él date el permiso de derretirte de amor yo entiendo que tú midas tus palabras con las personas humanas pero con Él no midas no te midas con Él dale el permiso a tu corazón de así derretirse 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 de darle todo todo de ti de entregarte completamente y de sentir el gozo de ser amado de ser amada por Él en tu próxima visita al Santísimo puede ser una buena idea decirle palabras como las que surgen de esto que hemos dicho palabras como gracias porque me encontraste gracias porque te encontré si ustedes son amigos de visitar al Santísimo que espero que todos lo sean en su próxima visita al Santísimo dediquen si quieren una media hora solo a repetirle eso o parecido gracias porque me encontraste gracias porque te encontré hasta que usted sienta que poco a poco se le van tensionando las mejillas con una sonrisa de hombre enamorado de mujer enamorada gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén